hola hola a todos cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo de conocimiento viajero y es que en este vídeo les hablaré de monterrey esta ciudad la segunda ciudad y centro económico más importante e industrial de méxico esta ciudad y valle de oriente se prepara porque una torre supertal de más de 300 metros de altura todavía sigue en pie y es que hablamos de esta torre insignia que se ubicará en el distrito vivo y anteriormente conocido como distrito diego rivera se pensaba que este proyecto no seguiría pero actualmente ya se tuvo noticias el 16 de septiembre que será una obra de más de 339 metros y que se supone que para fin de año ya debe estarse terminando toda su etapa conceptual es que la torre insignia algunos recordarán es el complejo de usos mixtos que planea por las avenidas maría izquierdo y diego rivera en san pedro sí exactamente donde actualmente se encuentra leaf gardens el espacio entretenimiento y cultura al aire libre que en julio fue sede de la feria de san pedro es que este distrito vivo es el proyecto inmobiliario más grande de todo san pedro garza garcía y toda la zona metropolitana de monterrey ocupará una superficie de más de 10 hectáreas junto al parque rufino tamayo donde se planifica construir 19 torres incluida la torre super tol que sabemos que es la torre insignia y que a finales de este año ya tenemos avances y cómo será este gran proyecto que además yo digo con este diseño sería la torre con mejor diseño de américa latina y pues de monterrey sabemos que se está construyendo actualmente la torre rice como el rascacielo más alto de toda américa latina actualmente es la torre top y recientemente pues se presentó la primera torre del complejo que se llama la torre latip y esta torre que actualmente se está construyendo que contará con más de 32 plantas residenciales y el diseño del estudio colonier arquitectos la torre se entregará en el segundo semestre del 2023 además según datos del estudio de arquitectura y planeación urbana what se construirán más de 649 mil metros cuadrados 44 mil metros cuadrados para hotelería 76 mil metros cuadrados para oficinas 37 mil metros cuadrados para área comercial y más de 103 mil metros cuadrados de departamentos otro cambio significativo que tendría la torre insignia es que habrá más departamentos y menos cuartos de hotel como en un principio se había planeado el plan era que el inmueble tuviera más de 170 departamentos ahora la idea de llegar a más de 304 departamentos repartidos en más de 38 pisos en cuanto al hotel originalmente se hablaba de 400 habitaciones pero ya se bajaron a unas 240 en 10 niveles más dos niveles para 32 suites para oficinas se destinará más de seis pisos para así alcanzar unos 9 mil metros cuadrados rentables de oficinas y comercios solamente en esta torre no en el distrito vivo que es todo el plan maestro de este diseño arquitectónico en total se supone que habrá en la obra más de 251 mil metros cuadrados de construcción contará con 57 pisos reutilizables más un podio de cuatro pisos y un área de equipos de otros cuatro niveles que la torre insignia también quiere ser un recinto para negocios comercio y también ferias el recinto dobló su capacidad y se contempla más de 4 mil 500 personas se consideraba inicialmente y ahora se piensa más de 9 mil 800 personas de capacidad para estos recintos de negocios se construye la torre insignia sería uno de los edificios y rascacielos más importantes de todo méxico además sería el primer rascacielo del país sin contar la torre raíz ya que esta torre sería más grande y alta que la torre obispado y la torre co y que actualmente son los dos edificios más altos de méxico de tercer lugar está la torre mítica en la ciudad de méxico cuarto lugar torre reforma con más de 246 metros chapultepec 1 que está en ciudad de méxico en reforma también es de 241 metros de acuerdo vemos que méxico se está convirtiendo en un gran centro de inversión y más monterrey por su cercanía con los eeuu la inversión en monterrey es demasiado alta y su población es de más de 5 millones 300 mil habitantes lo cual convierten a esta ciudad en la segunda área metropolitana más poblada en méxico sólo por detrás de la gran ciudad de méxico además de eso la economía de esta ciudad se caracteriza por ser la cuna de grandes empresas nacionales más importantes de méxico internacionales como cemex oxxo femsa vitro grupo alfa gruma gameza ban norte cuauhtémoc montezuma maseca astel y arca continental y entre otras en la segunda ciudad también más rica de méxico por tamaño local de su economía con un pib de más de 90 mil millones de dólares solamente esto fue un estudio en el 2015 y es que estos distritos y estos proyectos están volviendo a ciudad de méxico y a monterrey unas ciudades muy fuertes en todo el ámbito internacional al igual que guadalajara y es la mejor ciudad con calidad de vida de toda américa latina la calidad de vida de esta ciudad también se encuentra entre las mejores del mundo ya que se encuentra en la posición 113 y la ciudad de monterrey alberga en su zona metropolitana san pedro garza garcía que sabemos que es la área con más riqueza de méxico y de toda américa latina qué opinan ustedes de esta ciudad y de este nuevo proyecto y esta torre con este gran espacio en esta ciudad que tiene con un pib per cápita de más de 20 mil dólares al año lo cual es un pib per cápita muy alto comparado con otras ciudades de la región que es muy competitiva no olviden seguirnos el conocimiento viajero que opinan de esta torre yo digo que si se realizará al igual que torre raíz y otros proyectos de monterrey no olviden seguirnos y nos vemos en un próximo vídeo que estén bien